Después de lo ocurrido en un concierto en México el pasado sábado, Alejandro Sanz llegó a Viña del Mar y habló de lo sucedido, y dijo que la persona que presencia el maltrato y no hace nada también es un canalla. El que hace algo así es un canalla, pero el que lo ve y no hace nada también lo es. O sea que creo que es muy importante que paremos ese tipo de cosas. El pasado sábado el cantante dejó su concierto de lado y bajó del escenario de Rosarito en el Estado Mexicano de Baja California para defender a una mujer que estaba siendo agredida por un hombre que finalmente fue expulsado de la sala. La reacción del músico ha desatado una oleada de cumplidos en las redes sociales y personalidades. Sanz se ha convertido estos días en un símbolo de la lucha por la erradicación de la violencia de género, oportunidad que el músico aprovechó para recordar la importancia de denunciar. Hay una especie de guerra silenciosa. Solo en España cada año mueren entre 40 y 60 mujeres por violencia machista. Entonces creo que es muy importante que en todos nuestros países seamos muy conscientes de ello y actuemos en contra de cualquier acto de este tipo que veamos o que conozcamos. No nos podemos quedar callados y tenemos que ser siempre, estar atentos a esas cosas. Sanz se presentará mañana en el Festival de la Ciudad Chilena de Viña del Mar.